Atención a todos los amantes del cine latinoamericano. Es un honor presentarles el resultado de la unión de varias mentes creativas en el 44 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Diversas productoras audiovisuales del país se han fusionado para llevarles lo mejor del séptimo arte, uniendo talento, imaginación y pasión. A Labao, Desde Cero, SC Producciones, Jagua TV, Lía Videos, Onda Cubana, Havana Streaming y Videos Crisol junto al canal Crear TV exploran nuevas historias y emociones para sumergir a los públicos en lo interno del festival. Síganos para que se acerque a la experiencia de viajar a través de la magia del cine y sentirse parte de la aventura. Prepárese para tertulias con expertos de la industria, talleres de desarrollo creativo, exposiciones de arte y debates sobre los desafíos y avances del cine en nuestra región. Desde Videos Crisol, Celia María Reyes Casate.